¡Echele sentimiento, maestra! ¡Mucho sentimiento! ¡Invirata, perdida! Romántica, insoluta Tú me estrujaste Todito el corazón Y yo, benévolo Hablaba de amor Y decíate Mi anémica pasión Burlábates todita De mi ánimo esta sea Andabates creyendo Que iría me yo a matar Pero fallote Y ecuánime reprocho Tu intrínseco deseo Que incluso se me olvidar Salgar o que salgar Ahora te involucro De las sucias maniobras Que usaste para mí Ingrata, médica Palabras no son obra Ahora tú 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 me sobras Y yo Te fal Tú adiós ¿Quieres? No? No. 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 Gracias por ver el video.